A la cárcel fue enviada Jacqueline Beltrán, de 45 años, luego de agredir a su progenitora, a una adulta mayor de 73 años, en una vivienda donde cumplía la medida de detención domiciliaria por los mismos hechos. La sindicada estaba procesada por el delito de violencia familiar, pero por una conducta reincidente fue privada de la libertad. Jacqueline Beltrán, de 45 años, fue enviada a la cárcel tras agredir a su propia madre en hechos ocurridos en el barrio Divino Niño de Valledupar. Jacqueline Beltrán fue capturada por las autoridades luego que fuera sorprendida maltratando física y psicológicamente a su progenitora. Según el informe policial, fue la misma comunidad que alertó a los integrantes de la Patrulla del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes del CAI Garupal de que en una vivienda ubicada en la carrera 37A con calle 8, número 831 del sector en mención, la hija estaba maltratando a su madre. Conocida esta información y como parte de nuestras acciones de prevención, nos dirigimos al lugar donde poco antes de llegar nos abordó una ciudadana quien indicó que más adelante estaba una señora de edad y su hija, siendo maltratada física y psicológicamente, señaló una fuente judicial a este medio. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.